Damos seguimiento a este caso que se registró en la zona de Remancito, en el este del país. Un ex-seminarista que fue detenido ante las sospechas de abuso sexual en niños. De esta manera, él llegaba hasta la celda de una dependencia policial luego de que se ordenara su detención. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Cuando este ex-seminarista también llegaba hasta esta dependencia policial. Estamos hablando de una denuncia, o en realidad varias denuncias presentadas en las últimas horas que derivó a la apertura de una causa y a su detención. En las últimas horas, la fiscal Vivian Coronel llegó hasta la casa donde residía este hombre. Fue a verificar el interior de la vivienda buscando elementos que podría aportar a la causa, ya que las víctimas llegaron a manifestar datos muy específicos de la habitación, del sanitario, de lo que llegó a pasar dentro de esa vivienda y es por esa razón que ellos necesitaban ingresar a ese lugar. También levantaron imágenes de circuito cerrado y otros elementos que van a ser sometidos a pericia porque eso va a ayudar en esta investigación que ahora está arrancando. De momento se habla de cuatro niños víctimas de abuso sexual, todos ellos varones, pero el número podría ser mayor. Vinimos a verificar la habitación utilizada por la persona sospechosa en este caso de la investigación. También a los efectos de cotejar ciertas informaciones brindadas por los niños, como ser, por ejemplo, descripción de la habitación, lo que había en la habitación, las características del baño. Y bueno, situaciones y circunstancias puntuales dentro del marco de la investigación que consideramos muy pertinentes venir a corroborar aquí en el lugar donde supuestamente habrían ocurrido los abusos sistemáticos. Hemos incautado algunos objetos que van a ser sometidos a análisis, por ejemplo, tenemos celulares como también DVR, el circuito cerrado. Sí, sí, el lugar cuenta con cámaras y bueno, son una serie de diligencias que vamos a ir realizando ya para poder eventualmente esclarecer la denuncia reportada. Tenemos la particularidad de este caso que tenemos varias víctimas. ¿Cuántas por ahí, doctora? Y de momento, de momento son cuatro varones, son cuatro niños y manejamos la información que probablemente serían muchos más. De momento son cuatro niños, pero manejamos la información de que podrían ser mucho más, decía la fiscal Vivian Coronel. Y a propósito de estos niños, los familiares también hablaron, expresaron su indignación con relación a lo ocurrido. Ellos llegaron a dialogar con las víctimas y de alguna manera explicaron cómo se habría dado todo esto. Escuchen lo que decía los familiares denunciantes. Las víctimas son las víctimas y las víctimas son las víctimas son las víctimas. Las víctimas son las víctimas son las víctimas. Las víctimas son las víctimas y las víctimas son las víctimas. Las víctimas son las víctimas y las víctimas son las víctimas. Las víctimas son las víctimas y las víctimas son las víctimas. Las víctimas son las víctimas y las víctimas son las víctimas. Me quedé en solo porque nunca imaginé que era así de esa clase de persona. Y yo creo que cuando es, yo calculo que cuando es un, siempre actúa de noche, ¿verdad? Yo calculo que cuando es la salida, y viste que ahí cerca hay un colegio ahí. Yo calculo que cuando pasan ahí los niños, ya, ¿entiendes? No sé, le recibe, le compra así cosas, de a poquito. Bueno, muy grave la denuncia contra esta persona, hoy ya imputada y privada de su libertad. Decíamos por ahora cuatro varoncitos, las víctimas, y decía la fiscal que podrían haber más. Le engañaba a los niños y se le llevaba hasta el lugar donde él vivía con la promesa de que le iba a dar bicicletas y otras cosas. Y ahí ocurría todo. Y dice que es muy coherente el relato de los cuatro con relación a lo que había ocurrido y la forma como se dio. O sea que hay verosimilitud en el relato y finalmente eso también sirve muchísimo para avanzar con las investigaciones. Ya dieron con él. Y recuerdo mal lo que decía el Papa Francisco, incluyendo incluso los que ya están dentro de la jerarquía. Implacable la iglesia tendría que ser. ¿Por qué? Porque acá se juega mucho con la confianza, Amalia. Hace poco estuvimos acá con víctimas de un pastor evangélico. O sea, no distingue credos. Al fin y al cabo, a veces también fracasamos nosotros como padres al dejar. No hay que confiar absolutamente en nadie, ni en los parientes. Y especialmente cuando se tratan de seres tan vulnerables como nuestros pequeños. Yo quiero insistir con eso, Roberto, con el tema de la psicología, sobre todo de nuestros niños. Hay veces hasta incluso dejamos de lado la inocencia de ellos para poder avivarlos un poquito y dejar de lado también el tema de las necesidades y decirle en algún momento papá o mamá te vamos a poder comprar o vamos a poder conseguir quizás eso que estás queriendo. Y nadie te puede robar esa intimidad, te puede tocar, te puede manosear. No puede hacer absolutamente nada para darte eso que vos estás queriendo. Porque en definitiva era la estrategia en algunos casos. Dice que fue a Tacón Monedas nada más y logró su objetivo. 39 años ya tiene este personaje Rolando. Hay que ver hace cuántos años también intentó ser sacerdote. La abuela que lloró que luego se enteraron que en otro lugar ya había sido denunciado también. Y lo que decía la mamá, la primera que habló, que a su hijo también intentó manosearlo. De hecho, lo manoseó, pero el niño corrió porque era ya más grande. Sí, tenía la franja de tarea de los 10. Pero los más pequeños, 7, 6 años, difícil todavía. No entienden mucho todavía. Muy difícil, pero generalmente cuando se anima uno como que en cascada, terminan confiando y ojalá si hay otras víctimas también se acerquen o conversen con sus familiares, especialmente con los padres de Samalia, de manera a que se puedan dar los suficientes elementos y lograr una ejemplar condena en contra de este ciudadano.